Hola, valientes y vulnerables. Vamos a hablar de un tema, que es el... vamos a hablar de dinero. Entonces, para quienes no me conozcáis, y os voy a contar por qué conmigo, por qué voy a hablaros de dinero, aunque os voy a hablar de muchas más cosas, aparte que de dinero. Soy experta en salud, y una de mis dianas es que lo que hago es transformar el dolor físico, el dolor emocional, o todo eso que te está atrapando, para que reconozcas que tu cuerpo es el vehículo que te da alas. Y hoy me han dicho algo muy bonito, una amiga mía, y se ha comprado una camiseta que tenía detrás alas, y me ha dicho, en la mentoría que estoy haciendo contigo, esto es lo que me está pasando, que me están saliendo alas. Así es que, eso es lo que te puede pasar si entras en contacto conmigo, y eso es lo que quiero que te pase en el día de hoy. Vamos a hablar de un tema del que no se habla, como el sexo. Son temas que no se hablan mucho en la familia. Nadie te dice cuánto dinero generas, cuánto eres capaz de generar. No es un tema del que se hable, así es que gracias por estar aquí. Vamos a... Mi experiencia con el dinero es también como la vuestra, y no ha sido algo que me haya importado mucho, me importaban muchas otras cosas. Ahora reconozco que el dinero te puede facilitar mucho la vida. Entonces, me ha importado mucho más formarme, me ha importado mucho más la parte espiritual, ¿vale? Y entonces he dejado mucho de lado esta parte. Me he peleado mucho, y ahora estoy súper agradecida, porque desde que he dejado de pelearme con el dinero, y desde que disfruto mucho más y le doy valor realmente a lo que es importante, ahora tampoco rechazo el dinero, el dinero viene a mi vida mucho más fácil. Y estoy mucho más creativa, sé que puedo aportar mucho más valor, porque reconozco el valor que hay en mí, y eso es lo que quiero que empecéis a reconocer hoy. Y tengo la suerte de vivir, y vivir muy bien, y no sobrevivir, sino vivir de lo que me encanta. Y sobre todo de aportar valor, que eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Así es que he dejado un trabajo que adoraba también y me encantaba, que era mi sueldo fijo por dedicarme a lo que de verdad me gusta, y hacer lo que me apetece y de lo que disfruto en cada momento. Así es que eso me lo ha permitido también el generar dinero, por eso hoy vamos a hablar de dinero. Incluso a duplicar, a triplicar, a quintuplicar las cantidades de dinero que ganaba en el pasado. Y que generaba. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a hablar hoy un poquito de ello, ¿no? ¿A quién le apetece que hablemos del dinero? Y, vale, gracias. Si no, no hablamos de dinero, ¿eh? Si no queréis que hablemos de dinero, no vamos a hablar de dinero. Yo tengo muchas sorpresas para ti, y... Esta llamada la creamos todos. Y a mí, a mí, a mí, a mí... Vale, entonces si os apetece, si es interesante, ¿vale? Porque yo solo te voy a aportar lo que me pidas. Y lo que... Puedo aportarte todo lo que me apetezca, y todo lo que te apetezca, pero prefiero aportarte lo que tú me estás pidiendo. Y eso es lo que os voy a pedir también que hagáis con el dinero y en vuestra vida. Que seas flexible, ¿vale? Que seas flexible. Y que pidas cantidades grandes de todo. Que pidas a lo grande. Ahora, también, que vayas tomando acciones para que, aunque no llegues a lo que has pedido, reconozcas todo lo que estás generando y todo lo que estás disfrutando por el camino. ¿Vale? Y seguramente te has dado cuenta de todo esto. Entonces, una de mis dianas también en esta llamada, y cuando hablamos de dinero, es que descubras el valor y lo que es valioso para ti. Y que tengas... Que empieces a reconocer... Hoy vamos a ver cuáles son los beneficios de tener dinero, ¿vale? Creo que ya lo sabes, pero a lo mejor no lo sabes, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios de tener dinero? ¿Cuáles son los beneficios que te estás contando de no tener dinero? ¿Cuáles son los beneficios de tener éxito? ¿Cuáles son los beneficios de no tener éxito? Porque en general estás luchando y te has creído que es mucho mejor no tener dinero. Que es mucho mejor no tener éxito. Que es mucho mejor no mostrarte, no exponerte, no disfrutar y no tener. Porque entonces no vas a ser vulnerable, que es de lo que hemos estado hablando mucho estos últimos días. No vas a ser vulnerable y no te vas a exponer y no vas a recibir juicios. Y eso es una de las cosas que más valoras, ¿verdad? Así es que vamos a cambiar eso. ¿Quién le apetece empezar a cambiar todo eso? Que me diga... Vale, gracias. Si no te apetece cambiarlo, no seguimos. Así es que esta es una de las... O sea, esta es una de las dianas también. O sea, yo no puedo cambiar nada por ti. Me encantaría, ¿vale? Me encantaría cambiarlo todo por ti. Y vivir tu vida, pero no puedo. ¿Vale? La energía la tienes que poner tú por eso. Yo te hago preguntas y me apetece que estés aquí conmigo. Y que no desconectes cuando hablamos de dinero. Que empieces a reconocer qué es lo que te mueve a ti cuando hablamos de dinero. Si yo hablo de dinero, te contraes o te expandes. Si yo hablo de dinero y te digo qué es el dinero para ti, te viene algo agradable o te viene algo desagradable. ¿Te viene oxígeno o te viene falta de oxígeno? Y uno de los temas que tiene que ver con el dinero, ¿vale? Es que la mayoría de las personas tienen el punto de vista de que carecen de dinero. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros tenéis el punto de vista de que carecéis de dinero? ¿De que no tenéis dinero? ¿De que nunca vas a tener dinero? ¿De que no hay suficiente dinero? ¿De que si lo hay se va a ir volando? ¿Y de que no te lo puedes permitir? ¿Que no eres capaz? ¿Y que el dinero si está contigo te va a abandonar y se va a ir por ahí con otra o con otra con mucha rapidez? ¿Vale? Así es que todo lo que haya ahí, ¿vale? Todo donde te estás creyendo que... ¿Vale? Y el dinero y tus puntos de vista crean tu realidad. Entonces, si tú tienes el punto de vista de que careces de dinero, ¿adivina qué? Que el universo te va a demostrar que no hay dinero. Que no tienes dinero y que no va a haber dinero. Y el dinero es energía. El dinero es un valor. El dinero es un activo y es una energía. ¿Vale? Y luego el universo es muy sabio. El universo no te va a dar más de lo que tú te creas que puedes manejar. Porque imagínate que ahora te da 100.000 millones de euros. ¿Vale? El universo te va preparando y te va fortaleciendo para que vayas teniendo y generando más. Pero no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el valor que tú eres. Y el punto de vista que tú tienes de lo valioso que eres. Así es que, ¿cuánto te estás peleando? Y cuando te estás diciendo que tú no vales, que tú no mereces la pena, que tú no tienes, que tú no eres lo suficiente. ¿Cuántos juicios tienes sobre ti o cuántos te has creído? Y cuánto te estás protegiendo de todo esto. Así es que, ¿cuánto te apetece cambiar todo esto? Vamos a hacer algún ejercicio para cambiarlo. Me habéis hecho muchas preguntas también antes del Zoom que vamos a ir con ellas. Así es que, podéis preguntarme si hay algo en concreto que te apetece conseguir o tener en esta llamada sobre el dinero. ¿Qué tal si empiezas a salir del mundo de la carencia, del mundo de la necesidad, para entrar en el mundo de yo lo soy, de yo soy capaz? Yo lo tengo y yo tengo la capacidad de generarlo. Entonces, todo lo que haya ahí que te esté ahogando con el tema del dinero. ¿Cuánto te han dicho que hay que sufrir por dinero? ¿Cuánto tienes del pasado? ¿Cuánto sufrimiento traes por dinero? ¿Cuánto estás evitando el dinero? ¿Cuánto estás rechazando el dinero? ¿Cuánto estás muriendo por el dinero? ¿Cuántas cosas haces al día solamente por dinero? ¿Cuánto estás en un trabajo solo por dinero? ¿Cuánto estás en una relación solo por dinero? Y percibe dónde te está afectando eso. Dónde en el cuerpo te está afectando. Y respira, ¿vale? ¿Dónde lo tienes? ¿En la garganta? ¿Dónde lo tienes? ¿En la boca del estómago? ¿Dónde lo tienes? ¿En el abdomen? ¿Dónde es para ti? ¿En el estómago? Para casi todo el mundo está en el estómago. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto te estás tragando en tu día a día? ¿Y cuánto te estás atragantando? ¿Vale? ¿Por todo lo que estás eligiendo por el dinero? ¿Vale? Entonces, ¿cuánto te estás enemistando con el dinero? ¿Cuántas cosas estás eligiendo por la falta de dinero que estás eligiendo? ¿Vale? Te lo puedes traer e igual que te lo has traído lo puedes soltar. ¿Vale? ¿Cuánto de eso no es tuyo? Entonces, en vez de pegártelo al estómago, en vez de tenerlo en la garganta, en vez de que el dinero sea el soporte y lo notes en tu espalda, todo lo que te esté viniendo, en vez de acercártelo y darle más valor a eso, que a tu cuerpo, o a tu vida, o a tus capacidades, o a tus talentos, o a lo que es de verdad valioso para ti, o a lo que es la riqueza para ti, que para cada uno va a ser algo diferente y vamos a averiguar qué es hoy, ¿vale? En vez de traértelo y tener el punto de vista de que tú no eres, de que tú careces, de que tú no tienes, vamos a alejar eso, a devolvérselo a quien lo haya creado, haya sido tu padre, tu madre, tu vecino, tu país, tu jefe, sea quien sea quien te haya dicho todo esto, tu pasado, ¿vale? ¿Qué sabes de transformar todo esto? Así es que ¿cuántas capacidades tienes de transformar esto en una energía generativa, nutritiva y orgásmica? Y sé que ahora mismo a lo mejor esto te va a sonar súper lejano porque el dinero es doloroso, el dinero es un suplicio, porque te cuesta llegar a fin de mes, porque te cuesta con todo lo que está sucediendo ahora, te cuesta saber qué es el dinero. Así es que respira, ¿vale? Vamos a respirar todas las posibilidades del futuro que tienes con el dinero, en vez de traer todo lo del pasado, ¿vale? Percibe todo tu pasado con el dinero, percibe tu situación actual ahora con el dinero y percibe el futuro con el dinero, ¿vale? Y tienes esos tres, tienes pasado, tu situación actual y el futuro. Y percibe y me puedes escribir uno, dos o tres cuál es más ligera. Cuál te va a dar más alas, cuál te expande, cuál te hace vibrar y escríbemelo. Tres, dos, tres, dos, vale, tres, tres. Gracias porque esta llamada es para crear el futuro, ¿vale? Y ya estamos trayendo el futuro, ¿vale? Hay quien se quiere quedar aquí ya en la situación actual, pero si estás percibiendo el futuro, ¿vale? Cuánto sabes de tu capacidad de generar para el futuro, ¿vale? Y enhorabuena, ¿vale? Enhorabuena porque ya estás percibiendo el futuro. ¿Y qué tal si empiezas a no creerte nada de lo que te cuentan? Porque crisis ha habido en todo momento. Crisis has tenido en tu vida. Seguro que eres experta o experta en crisis, ¿vale? A lo mejor te podrían llamar a ti ahora y tendríamos más posibilidades de generar un futuro muchísimo más generativo para todos. En vez de a los gobernantes que están en la actualidad. Así es que podemos crear en esta llamada, ¿vale? Cuánto sabes del futuro y cuánto sabes de generar tu futuro económico que es valioso y generativo para ti. Entonces, ¿qué tal si ya puedes traer el futuro a tu situación actual? Si no te crees, todos los puntos de vista, de que ahora mismo es un momento horrible, ¿vale? Para mí en este momento, que se supone que es horrible, genera muchísimo más sin tener ningún punto de vista. Porque he aportado valor cuando las personas lo requieren. Porque es algo que llevo haciendo todo el tiempo y ahora hay muchas más personas que lo están pidiendo. Entonces, ¿hay algo valioso en ti? ¿Hay algo que es muy valioso en ti? Y puedes esconderlo, puedes ocultarlo, puedes rechazarlo, o puedes decirle hola. Vale, ¿cuánta energía estás poniendo para no decirle hola? ¿Cuántas mentiras te estás contando? Ay, yo no puedo, ay, yo no tengo, ay, no es el momento, ay, cuántas excusas te estás contando para no traer ahora mismo, para no tomar acción ya. Y enhorabuena porque que estés aquí es que ya estás tomando una acción. ¿Vale? Entonces, déjate de contar excusas de que no tomas acciones. Ya las estás tomando, estás aquí. Así que, ¿cuánta capacidad tienes para generar esa situación económica que sabes que es posible para ti y el futuro lo puedes traer ya? ¿Vale? Así es que, ¿puedes impactar en tu futuro y traerlo ya? ¿Puedes irte enamorando ya de tu futuro? Y crear y generar algo extraordinario con el dinero. O puedes seguir contándote todo lo del pasado para quedarte quieto sin hacer nada. Así es que vamos a traer toda esa energía del futuro. Aunque no sepas cómo es. ¿Vale? No hace falta saber un cómo. El cómo os lo voy a poner yo. ¿Vale? Lo vamos a traer. Entonces, trae el futuro. Trae tu futuro económico. Trae el futuro de todas las posibilidades que todavía no existen. Pero ya estás aquí, ya estás plantando la semilla para traerlas. Y vas a traer toda esa energía. Y vas a crear todas esas conexiones con tu futuro económico. Y percibe si tu futuro económico está nutriendo a tu cuerpo. Percibe si tu futuro económico está nutriendo a tus negocios. Percibe si tu futuro económico está nutriendo a tus relaciones. Entonces, lo siento, si sabes, si eres capaz, y solo te voy a pedir que te lo permitas en este ratito, que traigas toda esa energía. Y esta es una pregunta que me habéis hecho. ¿Os apetecía saber qué es ser flujos de dinero o tener flujos de dinero? ¿Esto es? ¿Vale? Pues, entonces, todas las resistencias que estés poniendo para que esto no acceda a ti, para que no lo recibas con tu cuerpo, para que no lo recibas en tu vida, todo eso vas a dejarlo ir. Y le dices, potty pop. Y empieza a recibir todo eso. Y puede que a ti te gusta poner barreras con la cabeza, puede que te guste poner barreras en la garganta, puede que te guste poner barreras en tu corazón, puede que te guste poner barreras en tu estómago, puede que te guste poner barreras en tu zona genital, o en tus rodillas, o en tus pies. Te voy a pedir que dejes esas barreras ya. Porque el futuro, tu futuro económico, desea acercarse ya a ti, decirte hola, crear contigo, mostrarte de todo lo que eres capaz. Entonces, tráelo y mira a ver si es más fácil estar con tu futuro que con todo lo que habías percibido del dinero al principio. Y mira a ver si está igual o está diferente. Y puedes traer toda esa energía por la parte de delante de tu cuerpo. Y va a haber alguna zona de tu cuerpo que digas, ay, aquí no, por aquí no vas a entrar. ¿Vale? No pasa nada, reconócelo. ¿Vale? Aquí me estoy resistiendo. Voy a recibir esta cantidad y de esta persona, pero no voy a recibir ni de esta, ni de esta, ni de esta. Y esta cantidad es que voy a tener que hacer algo a cambio y casi que tampoco. ¿Vale? Y van a salir todas tus razones, todas tus justificaciones y todas tus conclusiones para no ser y tener dinero. Para no ser y tener riqueza, para no ser y tener el valor que sabes que eres capaz de tener. Así es que simplemente juega con esta energía. ¿Vale? ¿Qué es lo peor que puede pasar si empiezo a recibir? Y entonces, wow, a lo mejor tengo que mostrarme, a lo mejor tengo que exponerme. ¿Cuánto estás diciendo? Solo un poquito. Vale, con que cambies un 1% hoy, ya va a ser un gran cambio. Así es que empieza a recibir todo esto por la parte de adelante. Y donde notas que tienes más resistencias, pues dile hola. Y la vulnerabilidad es estar ahí y exponerte a esa energía sin saber cuál va a ser el resultado. No tengo ni idea de cuál va a ser el resultado para ti. Ahora te prometo que va a ser diferente de lo que tienes hasta ahora. Solamente porque estés ahí. Y mira a ver solamente por estar ahí si esto cambia con tu cuerpo. Y reconoce que esto lo estás cambiando tú. Y que tu cuerpo tiene ese talento, esa habilidad de querer que tengas más dinero que tú. De querer que tengas más éxito que tú. De nutrirte incluso más que tú. De cuidarte y de ser amable más de lo que tú deseas. Así es que solamente por eso que tal si empiezas a recibirlo. Y sigues recibiendo toda esta energía. Y esta energía no entra solo por la parte de adelante de tu cuerpo. También puede entrar por tus pies. Entonces permite que toda esta energía del futuro, de tu futuro económico, entre por tus pies. Y te haga cosquillas. Y te haga cosquillas. Esta energía va a jugar contigo. Va a jugar y te va a exponer todo lo que requieras para que seas más de ti. ¿Y cuánto te puedes divertir con esto? Tener más de ti y tener cosas más valiosas puede ser mucho más divertido. Hoy mi hijo me decía, mamá, es que estás muy loca. Y yo le decía, sí, pero ¿qué prefieres tener una madre muy loca o una madre aburrida? Y me ha dicho que prefería tener una madre muy loca. Así es que, ¿qué tal si empiezas a permitirte todas esas locuras divertidas que te van a traer ese futuro económico que deseas? Entonces permite que toda esa energía entre por tus pies, juegue contigo hasta tus rodillas, vaya por tu pelvis, por tu zona genital, por tu abdomen. Y simplemente vete reconquistando tu cuerpo y vete descubriendo lo que hay valioso en tu cuerpo. Y tu cuerpo solo te va a mostrar lo que hay valioso también fuera. Empieza a descubrirlo adentro. Todo esto va a ir hasta tus pulmones. Y te cuenten lo que te cuenten. Sigue respirando, por favor. ¿Vale? Porque cuánto hay fuera para que empieces a dejar de respirar y eso va a afectar a tu futuro económico. Así es que sigue poniendo energía, llévala hasta tu cabeza. Y sigue recibiendo la energía de tu futuro económico. Ahora va a venir por tu lado izquierdo. Y percibe que según vas percibiendo y recibiendo más intensidad de tu futuro económico, tienes más capacidad de recibir más. Entonces, todas las mentiras que te has creído de que solo puedes tener un poquito. ¿Cuánto estás jugando a jugar en pequeño cuando sabes que puedes jugar a lo grande? ¿Cuánto te estás contando para ser mediocre cuando sabes que eres extraordinario? Así es que vas a recibir toda esa energía también por tu lado izquierdo. Vas a recibir toda esta energía por tu espalda. Y el dinero no es tu sostén. El dinero no es el que crea por ti. Eres tú. ¿Vale? Pero, ¿qué tal si te da alas? ¿Qué tal si con el dinero vas a poder ir más? Ir a por más. Así es que permite que toda esta energía juegue por tu espalda. Que vaya por tu lado derecho. Que vea ella en diagonal para un lado y para el otro. Que vaya como un tornado. O como un tsunami. O como un torbellino. O que se expanda como el coronavirus. ¿Vale? Y hablen de ti tanto como se está hablando del coronavirus. ¿Vale? ¿Qué tal si haces esta energía viral en tu cuerpo? ¿Es tu futuro económico? Y permite que vaya a todas esas partes de tu cuerpo que desean y requieren ahora, en este momento, esa energía. Y puede que notes que te mareas de toda la energía que hay por ahí. ¿Vale? ¿Cuánto? Y hazte una pregunta. ¿Cuánta más energía puedo recibir? ¿Cuánto estoy controlando esta energía para manejarla? Y para quedarme en tierra. ¿Vale? Puedes aterrizarla y puedes volar. No son incompatibles. Tu energía puede estar en tus pies y puede estar en tus manos. Así es que, vuelve a atraer la energía del dinero. Y percibe si hay algo diferente ahora. ¿Está igual o está diferente? ¿Cómo está para ti? Contarme. ¿Cómo está para ti? ¿Cómo está para ti? Está más ligero, más ligero. ¿Cuánto sabes de qué... ¿Cuánto sabes? ¿Vale? De que esta energía fluya. ¿Cuánto te han enseñado que tenías que detener la energía? ¿Cuánto te han enseñado que tenías que detener la energía? ¿Cuánto te han dicho que cuando se habla de dinero me contraigo y la paro y la detengo? Y entonces así va a funcionar mejor. ¿Vale? Y cualquier energía, incluida la energía, incluida la del dinero, si la paras y la detienes, se va a empezar a estancar. Y cuando algo se estanca, empieza a oler mal. ¿Vale? Y cuando algo fluye, se oxigena y va a darte más. Vas a tener más energía, vas a tener más oxígeno. Claro, te han dicho, hay que pararla para que no se vaya. Voy a aferrarme a ello, voy a tener el dinero aquí y no lo voy a tocar y entonces así nadie me lo va a quitar y nadie me lo va a arrebatar. Y así voy a tener mucho dinero. Así es que vamos a dejar ir todos esos puntos de vista. ¿Qué tal si empiezas a tener una mente millonaria? ¿Cuánto ya sabes, ya has traído tu futuro, cuánto ya sabes de ser mente millonaria en vez de ser mente de escasez y de carencia? Así es que me estáis poniendo que se están dando ganas de reír. Cuando te dan ganas de reír, es que algo es verdad. ¿Vale? Así es que cuánto ya sabes del futuro que eres capaz de actualizar ya. Entonces te puedes poner metas o deseos muy grandes y los puedes convertir en tomas de acción que sean fáciles y sencillas para ti. Y continúa y continúa. Y me habéis preguntado qué puedo hacer para tener más dinero para tomar clases. Hay alguien que me ha preguntado por ahí. Bueno, cuánto ya sabes. Entonces, ¿cuánto puedes seguir esta energía de ti? Y todo lo que te aporta más energía, te va a aportar más dinero. Entonces, empieza a descubrir qué es lo valioso que hay en tu vida. Si no pones al dinero como lo importante, si te pones a ti y a todo lo que hay valioso en tu vida. ¿Qué es lo que puede empezar a cambiar? Así es que Marcela tiene una pregunta. No sé si hay alguien más que tiene una pregunta. Puedes abrir el micrófono, podéis escribir por aquí. Y empieza a hablar de dinero. Empieza a conocer y a educarte mucho en el tema del dinero. Empieza a ser, no solo en el tema del dinero, en el tema de las finanzas, en el tema de tus finanzas. Patricia me está preguntando qué quiere desbloquear su limitación a disfrutar del dinero. Vale. Es muy fácil. ¿Vale? Un juego para ti. El dinero solo te lo puedes invertir en algo que sea divertido. ¿Vale? Para todos los que el dinero solo lo utilizáis para algo que es necesario, ¿vale? Entonces, te va a llegar solo el dinero que es necesario. ¿Vale? Porque tienes el punto de vista de que el dinero solo lo inviertes en cosas necesarias. Porque en algún punto te dijeron que el dinero solo lo podías invertir en lo que fuera necesario. ¿Vale? Entonces, te va a llegar la cantidad de dinero solo para lo necesario. Entonces, a partir de ahora, vas a hacer tu planning. ¿Qué tal si empiezas a modelar o a crear tu economía? Haya crisis o no haya crisis, tú empiezas a crear y a modelar tu economía. Y incluye un 10 o 20% en cosas divertidas. Que no sirvan absolutamente para nada. O sí sirvan absolutamente para mucho. Que es para darle placer a tu cuerpo. Para incluir a tu cuerpo. Para incluir diversión en tu vida. Para ir a un restaurante que te apetezca. Para ir al teatro, al cine, para lo que sea que para ti es valioso. Y es nutritivo. Entonces, empieza a conocer qué es lo que es valioso para ti. Y empieza a incluir más de eso en tu vida. Y empieza a decirle adiós a todo lo que te resta energía. ¿Cómo desbloquea el miedo a perderlo? Mira, ahora podemos hacer muchas comparaciones. Porque esto es como el oxígeno. Y hasta este momento actual, no tenías el punto de vista de A. Me va a faltar el oxígeno. ¡Guau! Voy a perder el oxígeno. Porque el oxígeno está en el universo. Está disponible. El universo está ahí. Digo, el oxígeno está ahí. ¿Vale? Ahora es un buen momento porque el oxígeno está ahí. Pero hay mascarillas. Hay de todo para que tengas el punto de vista de que va a fallar algo. Va a fallar algo vital. Entonces, eso es entrar en modo supervivencia. Eso es vivir desde el pasado. Eso es vivir desde el subconsciente. Y eso es vivir siendo el efecto de algo de fuera. ¿Vale? Yo os voy a invitar a que cambiemos esto. El oxígeno está ahí. Aunque nos digan ahora que no. ¿Vale? El oxígeno está ahí. Está disponible. A mí me encanta hablar del oxígeno. Porque él es una molécula maravillosa. Que es incontrolable. Es súper nutritiva. Está disponible para ti. Y te aporta sin parar. Así que, ¿qué tal si el dinero es como el oxígeno? ¿Y cuánto más tienes? ¿Y cuánto más eres? Porque no es tener solo... El universo solo te va a mostrar lo que tienes cuando sabes que tú eres esa energía. Entonces, si tienes el punto de vista de que... A ver, un momentito que voy a leer lo que me has puesto. De que lo vas a perder. Ahí viene aquí. ¿Vale? Así es que... De verdad, ¿puedes perder algo? Puedes perder algo cuando no es tuyo. ¿Vale? ¿Cuándo tú reconoces que tú eres eso? Hoy hemos tenido otra llamada de preguntas. Y una de las participantes me ha dicho... ¡Guau! Es que yo tenía mucho miedo a nadar. El agua y yo no éramos compatibles. Y después de la llamada de la Semana de la Intimidad y de la mentoría que está haciendo, me ha dicho es que me he divertido, me he metido en el agua. Es que me apetece ahora aprender mucho más de esto. Es que mi cuerpo... Es que, bueno, es que oírla era como... Entonces, ella ha entrado ahí, ha reconocido que... Todas sus capacidades, todos sus talentos... Ella es esa energía. Eso no lo puede perder. Nadie te puede quitar y tú no puedes perder algo que tú eres. ¿Vale? Entonces, ¿cuánta separación hay o estás poniendo entre tú y el dinero? ¿Qué te impide reconocer que tú eres esa energía? Que tú eres el dinero. Entonces, ¿qué tal si empiezas, en vez de a separarte del dinero y hacerle tu enemigo, ¿qué tal si puedes ser tu aliado, tu compañero, quien te nutre, te da energía, pero no es más valioso que tú? No tiene más poder que tú. No es más inteligente que tú. No es más brillante que tú. Y la mayoría de los millonarios o los multimillonarios, o los multi-multi-multi-millonarios, que ahora ya estoy escuchando a multi-multi-multi-multi-millonarios, han estado en bancarrota. Lo han perdido. Y lo han vuelto a generar. Entonces, ¿es el dinero o es tu capacidad? Entonces, si el dinero no es tan valioso, si el dinero no es tan relevante, si el dinero no es tan importante, ¿qué es lo que es de verdad valioso en tu vida? Porque cada vez que pones al dinero como la excusa para no elegir, estás abusando de ti. Estás abusando de que tú no tienes la capacidad, de que tú no eres esa energía, de que tú no puedes, de que no te lo puedes permitir. Y eso es abuso. Es un abuso que está muy generalizado, que es un abuso que hemos hecho cotidiano. Es un autoabuso que nos encanta y que está socialmente permitido. Ahora yo os lo voy a decir, es un abuso. Entonces, por favor, dejad de abusar de vosotros con la excusa del dinero. Y para generar... Gracias por todas las preguntas, ¿vale? Voy contestando según van viniendo. ¿Cómo puedo generar más dinero? Muy fácil. ¿Qué tal si empiezas a aportar más valor? El dinero lo tienen las personas, ¿vale? ¿Cuántas personas están deseando regalarte dinero por la energía que tú eres? Y para generar más dinero, comienza a exponerte, a mostrarte y a contactar con personas. ¿Vale? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que estás evitando? Que si dejas de evitarlo, te va a generar el doble de dinero del que tienes hasta ahora. ¡Guau, eh! Vale, así es que normalmente lo que evitamos... Lo voy a repetir porque alguno no me va a querer escuchar. ¿Vale? Normalmente lo que evitamos, eso que estás evitando, eso que estás postergando, eso que dices, bueno, ya lo haré mañana o el mes que viene, o bueno, cuando sea luna llena, Saturno y Mercurio estén alineados con... Entonces, ahí puede que en ese momento haga eso. Eso, de lo que te estás riendo, eso es lo que, lo que, si comienzas a incluirlo y a dejar de evitarlo, te va a generar mínimo el doble de dinero del que tienes hasta ahora. Así es que... Esa es una buena pregunta que... Sí, que se está riendo y creo que cuando te ríes de algo es que es verdad. ¿Vale? Entonces, puedes empezar a reírte y comprometerte en tomar esa acción que estás evitando. Y... ¿Cómo puedes encontrar a personas que te faciliten dinero? Pues muéstrate. ¿Vale? Muéstrate y estate dispuesta a pedirlo. Estate dispuesta a pagar también. ¿Vale? Deja de pelearte con el dinero. ¿Qué tal si haces algo en lo que es extraordinaria? ¿Qué tal si te comprometes a eso que te encanta a ser excelente, a ser extraordinario? Que no tiene nada que ver con ser perfecto. ¿Vale? Esto para los perfeccionistas no tiene nada que ver con ser perfecto, sino ser la mejor versión de ti mismo cada día. Decir, me comprometo conmigo en ser esto, que me encanta, la mejor versión de mí. Y cada día, pues te expones y lo pruebas a ver y si no, pues lo sigues probando. y permítete cobrar la cantidad de dinero que sea incómoda para ti. Entonces, si estás cobrando una cantidad de dinero que es incómoda para ti, ¿qué tal si tienes la capacidad de regalarle a esa persona dos veces más de la energía que está pagando? Que te está pagando. Solo porque puedes. Solo porque eres capaz y solo porque te apetece. Entonces, vas a tener que salir de tu zona que ya conoces. Vas a romper algunas barreras, vas a romper algunas limitaciones y te prometo que la gente te va a pagar bastante dinero porque está siendo esa energía. Y el dinero lo que evita es la incongruencia y las mentiras. Entonces, empieza a comprometerte con tu verdad y con saber lo que es verdad. Porque si empiezas a decir algo y no cumples lo que estás diciendo, que deseas, el universo te va a devolver eso y te va a mostrar eso. Entonces, si tú dices que deseas pero tu energía es todo lo contrario y te estás mintiendo y dices que deseas dinero pero estás abusando con todo lo que dices sobre el dinero, el universo solo te va a devolver toda la energía de lo que estás poniendo fuera. Así es que también sé consciente de todo lo que sale por tu boca y de todo lo que no sale por tu boca, de toda la energía que estás siendo y empiezas simplemente a divertirte con esto. Y luego a ver qué más y el dinero es gozo, el dinero es divertido cuando empiezas a reconocer que el dinero es divertido sobre todo cuando no pones al dinero como no hacer las cosas por dinero es diferente que estés con alguien que está contigo por dinero. No sé si habéis sido algún médico o algún profesional que solo hace las cosas por dinero. Se nota. Se nota que está ahí solo por tu dinero y no es algo que genere más. Entonces, ¿qué tal si empiezas a hacer lo que sea porque te apetece porque te divierte porque disfrutas con ello? Invierte en el futuro económico que sabes que es posible que sabes que eres capaz y empiezas a permitírtelo. Y simplemente si lo que estoy diciendo te expande es que es verdad. Si te sonríes es que es verdad. ¿Vale? Incluye la palabra Alaya. La palabra Alaya es gozo en vasco y es esta palabra que está aquí. ¿Vale? Incluyela en tu futuro. ¿Cuánto te va a contribuir y a expandir que incluyas esta palabra? ¿Y percibe? Hay energías que están deseando empujarte y darte alas. Entonces, incluyelas. ¿Qué tal si no tienes que hacer las cosas tú sola o tú solo? Puedes hacerla o solo. ¿Vale? No tengo ninguna duda. ¿Vale? Puedes hacerlas tú solo o tú sola o puedes incluir más energías. Entonces, como a mí me ha ido muy bien cuando he incluido a más personas, yo te propongo unas llamadas que vamos a hacer sobre este tema que es incómodo y es maravilloso y es extraordinario que es el tema del dinero para que llegues a donde te apetezca para que te salgan alas con tus negocios. Vamos a hacer tres llamadas. van a ir hacia temas no tengo ni idea. ¿Vale? Hacia donde os apetezca que las llevemos. Vamos a hablar sobre negocios, sobre tu cuerpo, sobre todo lo que hay a nivel de relaciones y familia que te esté impidiendo reconocer, permitirte y expandir todo lo que tenga que ver con el dinero. Y voy a incluir muchos regalitos, ¿vale? Porque me apetece, es un tema que me apetece que dejes de poner la excusa del dinero para nada. ¿Vale? Entonces, es un valor simbólico el precio de las llamadas, es un valor simbólico para cubrir los, por el tema técnico y te voy a aportar todo lo que funciona para mí, todo lo que está funcionando, todo lo que sigue funcionando y te voy a aportar cien veces más de lo que el valor que vas a pagar por ello que vas a invertir para mostrarte que el dinero puede ser la energía más gozosa y más nutritiva y más contributiva en tu vida que has conocido hasta ahora y que la empiezas a incluir. Entonces, el dinero es como el sexo, no se habla de ello, es un tema tabú. Si estás aquí eres valiente y te apetece generar un cambio en tu realidad financiera y en el futuro. Entonces, acabas de traer hoy esa energía al futuro. Gracias porque yo es lo que pido para ti y para todo el mundo que dejemos de poner las cosas del dinero y empecemos a aportar el valor y a reconocer el valor que cada uno tiene y que cada uno pueda aportar. Y me emociono. Me emociono porque sé que es una capacidad y un talento que cada uno tiene y que a veces ha escondido mucho o lo ha rechazado o se ha peleado con él por validar a quien sea, por validar a tus padres, por validar a tu pareja, por validar a quien sea. Entonces, prefieres validar todo eso antes que reconocer pues eso que hay values en ti. Así es que para mí es un regalo, es un regalo que estés aquí. Si quieres continuar sola o solo me parece estupendo, ¿vale? Ya estás recibiendo y si te apetece unirte empezamos este miércoles y es va a ser un regalazo que estés ahí y yo voy a contribuirte en todo lo que en todo lo que sé que es posible y me voy a dejar sorprender porque sé que me vais a contribuir muchísimo también. Así es que voy a ver si hay alguna pregunta más. Pues gracias por tomar acción, gracias por estar aquí y son dos, son los dos patitos, son igual que ha sido la llamada a las 22, son 22 euros las llamadas, las tres llamadas. Así es que muchas gracias y nos vemos en otra llamada. Os mando un súper beso y gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias, Elena. Gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias, Elena. Gracias.